Ven y se maya, y canto para matar una culebra. La culebra viene y se enreda en un palo, con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. La culebra se esconde en la hierba, caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas. ¡Majombe, bombe! ¡Majombe! 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 La culebra viene y se enreda en un palo, con sus ojos de vidrio 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 en un palo. El vidrio, la paredá. Y viene y se enreda en pano . Con sus ojos del vidrio en pano, con sus ojos del vidrio en pano. Con sus ojos del vidrio, sus ojos del vidrio, del vidrio. El vidrio, la paredá. Caminando se esconde la hierba, caminando se esconde la hierba, Caminando, cifras, caminando, cifras, cifras Mayumpe, pompe, mayumpe Mayumpe, pompe, mayumpe Tú le das con el hacha Y se muere No le des con el pie Que te muerde No le des con el pie Y se va Se se va ya la culebra Se se va ya Se se va ya Con sus ojos se se va ya Se se va ya Ayúdame, ayúdame, ayúdame Con sus ojos se va ya Con sus ojos se se va ya No le des con el pie 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 No puede caminar No puede caminar No puede correr. No puede correr.